Bienvenidos a un nuevo programa de Saber Estar. Un programa de psicología para gente normal como tú y como yo. Un programa para personas estupendas que tienen una circunstancia especial en su vida y que la saben vivir de una forma grande, de una forma estupenda. Todos tenemos en la vida momentos fáciles y momentos difíciles, baches a veces muy profundos y hay personas que se hunden, hay personas que lo viven como un auténtico drama y hay otras personas que salen adelante, incluso cogen fuerzas para ayudar a los demás en su trayectoria vital. Hoy tenemos a una de esas personas luchadoras, aguerridas, grandes, una persona que transmite energía, que transmite entusiasmo, que transmite ganas de vivir. Una persona que me consta es el centro de ayuda para muchísimas otras personas que acuden a ella a contarle lo que les pasa porque saben que siempre van a encontrar una solución a cualquier tipo de problema que puedan tener. Ella es Ana Yeti, una persona vital, como os estoy diciendo, que cualquiera que la conoce piensa que su vida es un jardín de rosas, porque va siempre como una pisonadora por la vida. Sin embargo, como ella suele decir, ella nació tarde, de trasero y ahogada. ¿Qué significa eso, Ana? Pues eso mismo, nací diezmesina, del revés y con el cordón umbilical en el cuello. Y así voy siempre, toda mi vida. Así va siempre, dices. Creo que tu infancia fue una infancia en la que nos vemos reflejados muchos cuando pensamos en nuestros padres o en nuestros abuelos. Esa infancia donde en lugar de jugar y vivir libre como tantos niños, tuviste que entregarte muchísimo a la familia por una circunstancia muy especial con tu querido padre, ¿verdad? Sí, bueno, mi padre a los 36 años tuvo una embolia cerebral. ¿Qué años tenías tú, Ana? Yo tenía nueve, iba a cumplir diez, y mi hermano tenía tres, que en octubre cumplía cuatro. ¿Una embolia cerebral? Una embolia cerebral, una trombosis, que se dice vulgarmente. Y entonces, pues claro, mi madre se tuvo que buscar la vida, ponerse a trabajar. Nosotros nos fuimos a vivir un tiempo con mis abuelos maternos, porque mi padre quedó en coma. Y hasta que salió del coma, empezó a recuperarse, empezó a saber quién éramos, defenderse un poco. Pues estuvimos en casa de mis abuelos. Mi madre se fue a trabajar, empezó la mujer a sacarnos adelante como pudo. Y claro, me vi con un niño de cuatro años y una cría, que era yo, de diez. Y para una niña de diez años, cuidar a alguien de cuatro, ¿qué significa, Ana? Pues significa empezar a tener responsabilidades que no son propias de tu edad. Yo estaba muy acostumbrada a jugar mucho con mi padre, a jugar con mis amigos de la calle. Mi madre era de las personas, bueno, de la típica madre que te hace la cama, que te prepara la comida. Que claro, una ama de casa, aparte de que ella siempre ha tenido sus cosas y sus hobbies y sus ventas. De aquella época, pues el abón, el superbare, todas esas cosas que se hacían entonces. Pero claro, de repente te ves, pues eso, que te tienes que ir a comprar, que te tienes que... Mi hermano se hizo muy dependiente de mí una temporada, después ya empezó él ya solo a moverse. Y con un padre, cuando nos lo trajeron a casa, pues en el que nos sentábamos en una mesa, de eso me acuerdo mucho, nos sentábamos en la mesa y hacíamos las libretas rubio. Y empezaron a... y se enseñaron a escribir y a leer los dos juntos, mi padre y mi hermano. Fíjate, entonces, una infancia, digamos, atípica, podríamos decir hoy en día, hoy que todos los niños tienen que tener su tiempo, sus aficiones, una superprotección, el psicólogo de turno que les acompaña siempre. Tú viviste así, vives la adolescencia y te casaste muy pronto. Pues yo me puse con mi novio, yo conocí a mi novio a los 14 años. Pero ya hasta entonces, o sea, yo tuve una adolescencia divertida, tenía a mis amigas, íbamos a la discoteca, nos lo pasábamos bomba, yo siempre me he buscado la forma de... Yo siempre digo que donde voy me lo paso bien y si no me voy yo, eso lo tengo clarísimo. Me puse a festear ya con mi novio a los 15 años, porque él tenía 4 años más que yo, se fue a la mili, en aquella época hacíamos todo eso. Se fue a la mili, cuando vino de la mili, pues ya nos pusimos en serio y estuve con él hasta los 24 que nos casamos. Cuando me casé, claro, al yo llevar una vida pues un poco atípica, digámoslo así, yo empecé a estudiar corte y confección y me puse a trabajar, ya a ganar mi propio dinero. Bien. Entonces, cuando yo me casé, yo ya había trabajado mucho tiempo, estaba acostumbrada pues eso, a trabajar, a salir y a entrar de casa sin dar explicaciones, a llevar una vida pues más como muy autónoma, ¿no? Y cuando me caso, me veo en una vida de que me dejó de trabajar para ser ama de casa, yo no soy ama de casa, lo tengo clarísimo. ¿Lo decidiste tú dejar de trabajar o te lo pidieron? Pues en aquel momento yo creo, yo pensaba que era decisión de los dos, pensaba, o sea, era algo como que te casas, te quedas en casa, vas a tener niños, entonces es como que la sociedad te monta ese cuento, ¿no? Es, vas a ser, yo quería, o me monté en la cabeza y me ayudaron también a montármelo en la cabeza, el tener una familia normal. Vale. Porque en teoría yo no venía de una familia normal. Entonces, claro, cuando yo me vi en un piso nuevo, donde estaba todo limpio, que había que limpiar, no había que limpiar nada, estaba todo perfecto, yo me puse, o sea, el piso que nos compramos y que nos tiramos dos años amueblando y arreglando y trabajando mucho para tenerlo perfecto, porque teníamos un piso perfecto. Claro, ¿qué haces allí? Si yo estaba acostumbrada a levantarme pronto, me iba a trabajar, después estudiaba, después hacía arreglos en casa, o sea, era siempre moviéndome, me saqué el título de decoración interiorismo por CEAC, pero también estaba estudiando, entonces, de repente te ves en un mundo donde eres inútil, no se lo espera nada, o sea, yo me veía inútil. ¿Por qué inútil, Ana? Porque estaba en una casa... Te lo pregunto, perdona que te interrumpa, porque nos están viendo muchas personas que a veces, te lo digo como psicólogo, se sienten precisamente inútiles. Yo me sentía inútil porque yo no soy ama de casa, no tengo ese... No sé cómo explicarlo, o sea, yo me veía, me levantaba por la mañana, hacía la cama, barría, me iba a comprar, preparaba la comida y a esperar. Y no era lo tío, no es lo tuyo. Ya está, entonces, claro, ¿y yo qué hago aquí todo el día metida? Es que no, claro, dices, te vas con las amigas a tomarte un café, las amigas estaban trabajando, cada una tenía su vida, su trabajo, sus horarios, y claro, de yo llevar todo ese movimiento, no, 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 no lo acepté, no era mi vida. ¿Y cuál fue la solución? Pues la solución fue buscarme faena, buscarme trabajo. Bien. Me tenía que buscar trabajo porque si no a mí me estaba entrando algo. Me puse a trabajar, yo siempre he trabajado en casa, o sea, en casa, trabajos para mí, con mujeres, estábamos en una cooperativa, éramos 13 chicas, después en casa montamos un taller de confección con mi madre y venían algunas chicas también de vez en cuando, o sea, siempre era como un ambiente muy cercano, muy familiar, muy de estar. Sí. No había salido nunca del pueblo a trabajar, ni había trabajado con hombres. Entonces, claro, me fui a trabajar al polígono de la Ford. Bien. Y aquello fue otro mundo, aquello fue completamente. Salí de lo que era mi burbuja, salí de mi burbuja donde mi ex marido en aquel entonces me tenía muy controlada, todo mi mundo, sabía pues con quién estaba, con quién no estaba, o sea, era un mundo como muy acogedor, muy protegido, él era como muy sobreprotector, y claro, de repente salgo de ahí y ya soy Ana en todos los sitios, donde voy soy Ana, empiezo a moverme en otro ambiente, conozco gente de fuera, coge el coche todos los días para salir, para entrar, esto, lo otro, horarios, horarios diferentes. Pero a ti es lo que te gusta, estar en movimiento. Claro, claro. ¿Dónde está el problema? Pues ahí disfrutaba, yo ahí me lo pasaba bomba. Bien. Yo cuando me decía, horas extras, yo, me quedo yo, o sea... A ver, esto es un programa de personas... En casa otra vez, ya, en casa, metida. Esto es un programa para personas que han tenido alguna dificultad grande. Tú has tenido esa dificultad en la niñez y en la adolescencia, tener que vivir volcada para tu familia, pero ahora eres feliz. Sí, ahora sí. ¿Dónde llegó el bache? ¿El bache en aquella época? Sí. Pues llegó en eso, en la libertad que yo cogí. Yo cogí mucha libertad, empecé a tener amistades que eran de mi burbuja y empecé a divertirme en la faena, en el trabajo. Y pues según mi ex marido, tú no vas al trabajo divertirte, vas a trabajar. Ajá. Entonces, él no entendía que yo disfrutaba yéndome a trabajar. Pero yo disfrutaba yéndome a trabajar porque cada día estaba en un sitio, cada día conocía a una persona, y entonces empezó a querer saber, pues, con quién estaba, con quién no estaba, si era real que hacía las horas que hacía, porque claro, no, no, no... Empezó a controlar tu vida. A controlar. Entonces, claro, cuando yo me empecé a ver controlada y me empecé, me agobié, me agobié, me agobié y me... y nada, y salí por piernas. ¿Qué significa salir por piernas, Ana? Pues salir por piernas significa coger el coche y irme. Y dejarlo. Así tal cual. Así tal cual. Bueno, hay gente que me dice que se me... que me volví loca, que se me... que la cabeza se me... no sé. Me vi agobiada, me vi controlada, me vi... y mi momento, en ese momento, mi única escapatoria era esa coger y desaparecer. Y desaparecí durante tres meses. Desapareciste tres meses. ¿Quién sabía de ti? Mi hermano. Tu hermana. Me fui a casa, me fui a casa de mi madre, le dije a mi hermano, me pasa esto y me voy. Y mi hermano cogió una bolsa, pues mi hermano entonces estaba estudiando primero de psicología. Sí. Cogió una bolsa y dije... y dijo, au. Y así... y nos fuimos. ¿Cuántos años tenías, Ana? Yo entonces tenía 26, aún no los había cumplido, pero yo los cumplí en agosto, iba a cumplir 26, y... y este... Vicente estaba sobre los... creo que los 20, sí, los 20. Y se fue contigo. O aún no se había cumplido los 20. Y se fue contigo. Y se fue conmigo. Es decir, con 26 años, dejas absolutamente todo, desapareces, como empezar una vida de cero. Yo desaparecí del mapa, nadie sabía dónde estaban, ni mis padres, ni amigas, nadie. ¿Tenías miedo, Ana? Sí. Tenía miedo de muchas cosas. Tenía miedo de volver otra vez a la situación donde estaba, tenía miedo de que supieran dónde estaba, tenía miedo... sobre todo miedo de que me fui dejando el trabajo, dejando mi piso, porque siempre toda la vida será mi piso, porque yo invertí muchísimo dinero y muchísima ilusión en ese piso. Y tenía miedo de empezar, claro. Me vi en un sitio, me fui a un pueblo donde no conocía a nadie. No había salido nunca, yo soy de Sueca, valenciano parlante, manzano poder. Te vas a dar cuenta en la entrevista. Y en un sitio donde hablaban castellano, o sea, para mí fue con Ximena Veranat a otro mundo completo. Fíjate, vamos a cortar ahí, porque quedan siete minutos, un poquito más. Sé que hay muchas más cosas en tu vida, pero la pregunta que yo quisiera que respondieras, Ana, después de una infancia difícil, aunque tú supiste vivir lo más divertida posible, pero no tuviste como otros niños esa expansividad, esos juegos, esa protección. Después de esta experiencia de tener por cuestiones de miedo que prefieres no contar y una situación terriblemente tensa, desaparecer el mapa y volver a empezar. Tú sabes, te lo digo como psicólogo, que esos acontecimientos marcan muchísimo. Hay personas que por cosas más suaves quedan traumatizadas para toda la vida y no son capaces de volver a disfrutar. Tú, sin embargo, siempre estás feliz, siempre estás contenta, por lo menos por fuera, por dentro lo llevarás, y es lo que nos vas a explicar, pero sobre todo yo sé que muchas personas, cuando están mal, acuden a ti. Tú eres más psicóloga que yo, ya te lo digo, yo tengo el título, tú tienes la psicología real de la vida, sé que tu botiga, tu tienda, es un auténtico salón de psicología o un confesionario, como lo quieras llamar, porque las personas vienen a cargarse las pilas. ¿Cómo es posible que alguien que podría estar hundida, que podría estar bajo terapia, pero terapia intensiva para intentar encontrar un sentido a su existencia, sea el centro de vitalidad para tantas personas? Ana, ¿cuál es el secreto? El secreto es, sobre todo, principalmente cuando te levantas por la mañana y te miras al espejo, tú cuando vas por la calle saludas a la gente, ¿no? Buenos días, buenas tardes, ¿por qué no te saludas tú? O sea, es que es lo primordial, cuando te levantas, mírate al espejo y decir, buen día, ¿cómo estás? ¿Lo haces de verdad? Sí. ¿Y qué sientes cuando lo haces? Porque hay días que me levanto y digo, buah, qué día asqueroso, wey, buah, qué día voy a pasar. Pero es que tienes que hacer eso, si tú te vas a la calle ya pensando que va a ser un mal día, va a ser un mal día horroroso. Si tú ya te vas saliendo a la calle, habéndote saludado tú y diciéndote, buenos días, ¿cómo estás? Y ya con tu sonrisa, aunque sea un día horroroso, pero ya lo llevas de otra manera. Y luego, el secreto fundamental que hay en esta vida y es algo que habría que enseñarles, sobre todo a los adolescentes, es saber quién eres y cómo eres. Primero tienes que aceptarte físicamente como eres. Físicamente. Físicamente. Es súper importante verte al espejo y que te guste o aceptar lo que eres, porque no hay otra cosa, es tu carcasa, no hay más. Esto es lo que llevas y esto es lo que hay. Y el segundo es saber cómo eres tú. Tienes que saber todas tus dificultades, todas tus partes negativas, o sea, todo lo malo que eres y todas las virtudes que tienes. Para cuando te viene algo, saber a qué vas a tirar mano. Si le tiras mano a algo tuyo negativo, saber coger lo positivo para poder cubrir eso negativo. Fíjate, estás explicando el principio de filosofía de Sócrates, conocerse, aceptarse y superarse. Pero me llama mucho la atención lo del espejo. Es una técnica que se recomienda, pero que eres la primera persona que me consta que lo hace sin que nadie se lo haya dicho o se lo ha dicho alguien. No, no me lo ha dicho nadie. Seguro que se te ocurrió a ti. A mí, es verdad. ¿Qué sientes cuando te saludas por la mañana? ¿O qué piensas? Pues, a ver, yo ya estoy en una edad que ya me veo mayor. ¿Te estás llegando a los 30? Sí, a los 30. Que ya me veo mayor. Hay días que me levanto y me veo agujerosa, no he dormido bien por la noche. Entonces, claro, el que te lo digan te halaga. El que un amigo o una amiga te diga, estás guapa. Vale. Pero si tú no te ves. Entonces, lo primero es mirarte al espejo y verte tú y decirte tú misma, Ana, hoy estoy guapa. Vale, vamos a la calle. Que no te des guapa te pintan los morros. Muy bien. ¿Cuántas veces se ha oído eso de que cuando una mujer va muy maquillada dicen, qué depresiva está? Sí, sí, tal cual. No, es así. Cuando estás bien, estás tranquila, estás a gusto, no te falta nada. No te hace falta ni pintarte ni nada porque ya llevas eso tú ya contigo misma. Y en el atelier muchas veces me pasa eso. Muchas veces hay mujeres que yo siempre lo digo que cuando van en bragas y sujetador son vulnerables y entonces te dicen ay, es que la barriga, es que no sé qué. Eres así y te tienes que aceptar y te tienes que ver guapa como eres. Fíjate una cosa, Ana. Cuando las personas tienen problemas, la gran mayoría de las veces es por sentirse juzgadas. ¿Qué dirán? Ese qué dirán que en realidad muchas veces cuando te pones a profundizar con las personas, ese qué dirán, en el fondo son dos, máximo tres personas que las tienen clavadas en la cabeza, que son como dos jueces que le han estado criticando, que les han estado machacando. Tú has estado hablando y en ningún momento has hablado del qué dirán. Siempre has hablado de la relación tuya contigo misma. Ahora, explícanos un poquito eso. Explícalo, perdona, explícalo de cara a las personas que te están escuchando y que muchas veces sienten ese hundimiento, esa frustración porque piensan que los demás los ven de no sé qué manera. ¿Qué les dirías? Pues lo primero que tienen que hacer es quitárselos de encima. O sea, quitárselos de encima quiero decir, todos, todos, hemos pasado por un momento en el que piensas más en qué van a decir, cómo me van a ver, qué es lo que... y tienes que llegar a un momento en el que tú te tienes que centrar y tienes que ser radical contigo misma y decir, ¿y a mí qué me importa cómo me vean los demás? ¿A mí qué me importa? Yo, por ejemplo, era una persona que llevaba el pelo largo, perfecto, eran marrones, grises, muy arregladas siempre, a los eventos maquillada... Y presumida, que yo sé que no eras. Presumida. ¿Y tenías de qué? Y tenía un momento en el que digo, se acabó. Voy a la peluquería, me paso la máquina, me rapo la cabeza... ¿Y eso para qué, Ana? ...todas la ropa que había en el armario y me fui a un centro comercial con mi madre y me compré la ropa que a mí me gustaba. Todo de colores. Es decir, espera un poco, espera un poco, Ana. Estás diciendo, para que lo entienda la audiencia, a ver si lo estoy entendiendo yo, que todo tu vestuario y toda tu presentación externa era lo que los demás querían. Claro. Y lo rompiste para... Para ser yo. Para ser tú. Para ser yo. Estás diciendo algo muy profundo, muy serio. Ana, explícaselo a la audiencia. Yo soy un árbol de Navidad y estoy harta de decirlo. Yo soy un árbol de Navidad. Yo me he visto con colores fuertes, llevo cosas raras... Bueno, cosas raras, ¿no? O sea, igual me hago... no sé, me pongo un lazo en la cabeza, como me pongo unos pendientes o no sé qué llevo, llevo cupcakes. Pero porque me gusta, entonces me da igual. Yo sé que ha habido momentos en mi vida que me he vestido de alguna forma o que he ido a un sitio de alguna forma en el que me han quedado mirando. Me da igual. Saludo. Ya está. O sea, no... Me he quitado ese complejo del agradar. O sea, toda la vida he sido una persona que ha pensado siempre en agradar a los demás, en que los demás estén bien, que estén cómodos, que estén a gusto... ¿Para qué? ¿Y quién ha pensado en gustarme a mí, en que yo esté cómoda, que yo esté a gusto y yo estoy bien? ¿Encuentras alguna diferencia por la mañana cuando te levantas y saludas al espejo? ¿Hay alguna diferencia entre aquella Ana que buscaba agradar y esta Ana que busca estar contenta consigo misma cuando se mira en el espejo? Sí, sí. La primera diferencia que tenía es que entonces invertía mucho tiempo, invertía mucho tiempo en pensar qué me iba a poner, qué iba a hacer, depende del evento que iba o del sitio donde iba, de qué forma no podía pasar desapercibida, no llamar la atención, que al final era imposible porque salía mi personalidad, era imposible, pero sí llevaba mucho estudiado. Yo me autoestudiaba mucho. Ahora no. Ahora yo me miro, salgo y hago lo que me da la gana. Punto. Ya está. Muy bien. Y aquí estoy, aquí he llegado. Pues como hoy aquí. Ana, ¿te vienes a hacer una entrevista? ¡Ay, au! ¿De qué vamos a hablar? Pues no lo sabemos. O sea, todo esto está saliendo porque está saliendo. Fíjate lo que estás diciendo, Ana. ¿Estás hablando de tomar la vida como llega? ¿Seguir siempre adelante sin pensar en el pasado? Hay muchísimas personas que cuando tienen un pasado, no como el tuyo, sino mucho más suave incluso, pequeñas dificultades, viven encerradas, viven aprisionadas en esos recuerdos del pasado, mirando siempre atrás. Y yo no puedo ser feliz porque en mi infancia me ocurrió esto, porque en mi juventud me pasó esto, porque tuve un matrimonio con el que no estaba a gusto, porque tuve un trabajo en el que no fui feliz. Y no son capaces de salir adelante. ¿Qué les dirías en estos dos minutos que nos quedan? Pues que reseten. Eso es el ordenador, ¿no? El ordenador, el disco duro. Pues tú coges el disco duro y allí te necesitas sitio. Entonces, ¿cómo necesitas sitio? ¿Hay que quitar cosas? Pues tienes que quitar cosas de atrás, porque siempre vienen. O sea, lo que viene de atrás, eso es, no sé si se puede ir, eso es una no dick. Pero eso viene. O sea, hay un momento siempre, y te morirás con eso, en el que hay un momento en el que estás con ansiedad, que yo tengo muchos ataques de ansiedad, porque soy muy nerviosa y tengo muchos ataques de ansiedad, en el que te viene algo. Siempre te vienen cosas. O sea, el pasado siempre viene. Eso no se va. ¿Y cómo lo evitas, Ana? ¿Cómo lo evitas? Pues olvidando de enviarlo a la porra. Oye, aire. Eso es fácil decirlo. Y hay que decirlo, pero se lo tienes que decir. Bien. ¿Y cómo se dice eso a tu propia conciencia, a tu propio ser de decir, deja eso, mándalo a la porra y vive tu vida? ¿Cómo lo haces? En voz alta. En voz alta, tal cual. En voz alta, tal cual. Da igual que te digan que estés loca. O sea, ¿te pones ante el espejo? No, donde estés. Eh, que no voy a sentir eso, que no quiero ver otra vez esto, que no quiero que esto venga otra vez. Que se vaya. Bien. Pero lo verbaliza. O sea, el verbalizar, el hablar solos, es buenísimo. Bien. Es muy bueno porque te saca cosas. Tú recomiendas a las personas externalizar lo que tienen dentro. Claro. Si te lo quedas para adentro, siempre está ahí dentro. Y todo el pasado vuelve. Todo. Eso de que, no, he borrado mi pasado. Mentira. Mentira. Siempre vuelve. Siempre hay un momento en el que te pilla de bajada, te pilla floja. Y ataca. Siempre. Estás tocando un tema, un principio psicológico, y es que un pensamiento es imposible quitarlo de la mente. Lo típico, dice alguien, no pienses en un elefante rosa, ¿no? Ese ejemplo que todos sabemos. La única forma de no pensar en el elefante rosa es pensar en otra cosa. Tú nos estás diciendo que para evitar pensar en el pasado, pienses en tu futuro y pienses en lo que vas a hacer. Sí, pienses en tu futuro o que le digas que se vaya. Bien. Directamente. Al elefante rosa le tienes que decir, bestel, que no te quiero ver aquí, que va a entrar ahora un oso panda. Eso. Y piensas en el oso panda. Y piensas en el oso panda y el elefante se va, pero se aburre de estar ahí, que no le haces caso y se va. Ahora mismo hay una persona que nos está viendo, una, o a lo mejor hay muchas, piensa en una, que no sabe qué hacer con su vida, que está desanimado, piensa que la vida no vale la pena y le gustaría ser como tú. O le gusta, digo como tú, pensando en alguna persona que ella conoce y que está diciendo que esa persona siempre está con ganas, siempre está con fuerzas. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué le recomendarías? Pues, primero, vivir el presente y el ir marcándote metas pequeñitas, de un día para otro. Eso de que hacía yo antes de todo el mes programado, eso es una locura, eso acabas loco como una cabra. No. Ciérralo en una frase, Ana. Vivir el presente. Vivir el presente. El presente. No hay más. Cuando me levanto, hasta que a la hora de acostarme, mañana ya vendrá. Bien. Delante del espejo, ¿qué tienen que decirse las personas? Buen día. Tal cual, no hay más. No hay más. Como cuando ves a alguien y te cruzas por la calle. Ser educado. Tú eres educado con la gente de la calle, ¿por qué no eres educado contigo? Porque no te dices, buenos días, ¡ay, qué bien estás hoy! Lo haces con la gente de fuera, incluso con gente que no conoces. Ni ha hecho que no conoces de redes y tienes una conversación con ellos y estás... ¿y por qué no lo haces contigo? Muy bien. Ana, muchísimas gracias. Estoy seguro que muchas personas que te han visto se han visto reflejadas. Pero, sobre todo, muchos habrán dicho, eso es lo que yo tengo que hacer. Los que tenemos la suerte de conocerte y de admirarte, porque yo sé que tus amigos te admiran, sobre todo los que van a la botiga, a la sesión gratis de psicología o al confesionario sin absolución y sin penitencia... Me lo pasamos genial. Me lo pasan genial, pero salen con las pilas llenas. Muchísimas gracias, eres un ejemplo para todos y ojalá que hubiera muchas más, Ana Yeti. Por cierto, ¿no nos has dicho qué haces en tu botiga? Yo soy modista y hago indumentaria valenciana y ropa medida. ¿Los que son de Aldaya lo conocen perfectamente? Sí, los de Aldaya ya me conocen. Y los que no, que pasen por la calle, ¿cuál es? Calle de las Heras número 9, en Aldaya. Pues ahí tenéis a Ana Yeti. Muchas gracias por vuestra atención. Os espero en el próximo programa de Saber Estar, donde conoceremos gente estupenda, como Ana que nos visitó hoy, y donde aprenderemos a vivir nuestra vida de una forma extraordinaria en medio de acontecimientos difíciles. Gracias por ver el video.